Un extraordinario secretario de Gobernación, lo otro no me corresponde a mí, ya lo otro va a ser un asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente. Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no, podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard, donde no veo que haya materia, es en el Bloque Conservador. Bueno, sí hay, está lo de Demola, Chumel, Denise Dresser, Carmen Aristegui, la esposa de el expresidente Calderón, Cuadri, ¿quién más? Diego, podrías, ayúdenme, son, ah, Claudio X. González, Alejandro Moreno, ¿cómo se llama el dirigente del PAN? Marco Cortés, hay otro que también ya se destapó, Mauricio Vila, pero Cepeda.